Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludo y le presento el corte de noticias de planoinformativo.com. Con la aprobación de la ley de alcoholes que se analiza en el Congreso del Estado, se podrán reducir los índices de corrupción que presuntamente cometen los inspectores de la Dirección de Comercio, ya que la violación de los horarios de cierre representaba la principal falta cometida por los dueños de antros y bares. La integrante de la Comisión de Comercio del Ayuntamiento Capitalino, Margarita Hernández Fiscal, explicó que la propuesta en el Congreso local encabezada por la diputada Mariana de la Villanueva Ponce, contempla ampliar el horario de venta de alcohol en centros nocturnos. Esta consideración permitirá que la capital del Estado aumente su captación turística, aseguró. Durante 2014, la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, a través del Centro Estatal de Control de Rabia y otras zoonosis, han realizado la esterilización gratuita de 8.314 mascotas en todo el Estado, para lo cual han realizado campañas masivas de la capital del Estado, así como permanentes en varios municipios. Para el presente año, la Secretaría de Salud tiene como meta esterilizar a más de 41.000 mascotas entre perros y gatos, y para ello ha implementado campañas permanentes en los municipios de San Luis Potosí, Matehuala, Río Verde, Tanganguitz, Ciudad Valles y Tamazunchale. Durante toda la época de verano, los parques Tangamanga tendrán de manera permanente un programa de vigilancia, limpieza y auxilio especial, pues espera un considerable número de visitantes durante los próximos meses, tanto por quienes practican algún deporte, como por los que acuden a este lugar para disfrutar momentos de esparcimiento, aseguró el director de estos centros, Antonio Esper Bujaidar. En este sentido, se cuenta con personal suficiente para atender y dar seguridad a los visitantes, tanto en el Parque Tangamanga 1 de la Avenida Salvador Nava, como en el Tangamanga 2 de la Avenida Fray Diego de la Magdalena, aunado a que se ampliaron las zonas de áreas verdes y recibieron mantenimiento general durante los meses recientes. Esta, toda la información que surge a partir de este momento y sus detalles los encuentra aquí en www.planoinformativo.com. Yo soy Ana Fonte, que tenga usted muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.